La delegación del gobierno intentó que se cerrara la causa inmediatamente. Le llegó a decir que realmente eran unos homosexuales que me habían atacado por no pagarles los servicios. En fin, he oído toda clase de miserias, porque la infamia viene después. Primero es poner el objetivo, después a ver si le pasa algo y si le pasa algo encima, calumniarle e intentar destruirle como persona y buscarle la muerte civil. No hubo intercambio, el más mínimo intercambio de palabras, y que recibí un puñetazo inmenso por la espalda sin que me diera palabra alguna. Añade peligro a mi vida y añade peligro a la vida de mi familia. O sea, que no llore sobre peligros el señor Wyoming, porque el señor Wyoming no lleva escolta. Yo llevo escolta los días de laborables, desgraciadamente no los fines de semana, que tendría que llevarla después. Lo que se está haciendo desde determinados programas de humor, que son política basura, a mí me parece peligroso. Y separo absolutamente la mala cosa. No deja de ser un programa de humor, el problema es que puede ver un cafre que luego se le sante el tornillo y le pegue una patada al señor. Vamos a ver, sería humor, o podríamos considerarlo humor, si no tuviera dos componentes, que es el histrionismo y el sectarismo total. Porque efectivamente es utilizar unas fórmulas de ridiculizar continuamente a adversarios políticos. Por ejemplo, Wyoming no podría vivir sin Aznar y sin Franco, son los que saca continuamente. Es siempre un sesgo absolutamente tremendo sobre una determinada gente. Eso no es humor, eso es utilizar la burla contra enemigos políticos. Humor, Antonio... Eso es la televisión jijiprogre que está siempre en la misma clave.